Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición.